Pues ojo con el PES de este año, ¿eh? Lo malo es que va a seguir sin las licencias, pero ojito a la jugabilidad y a los movimientos que incluyeron y todo Sí, yo encantado, a mí me moló mucho el PES cuando lo jugué, pero... A mí también Ahí va, ahí va el tren ¡Javi, cuidado! ¡Javi, cuidado! ¡Tío, cuidado! Grábalo, grábalo, tío Que quiero verlo ¡Qué puto cabrón! Joder, yo le... Es que le vi automático y no te vi en la mía Muy bien, estamos aquí de panchos y de repente... ¡Javi, que va al tren! ¡Cuidado! 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 Me salí sin querer, tío Lo quería grabar y me salí... ¡Estaba ya, he estrapallado! Nadia moriste, ahora tienes que ir a jugar al FIFA, ya está Joder, Dani, que tenía pila de recursos encima de... Olvídate